Ladies and gentlemen, I am the Cinema King Moriri, riririranaupa, mamacero rido Moriri, riririranaupa, mamacero rido Y aquí vamos de nuevo Muévalo, muévalo, sacúdalo, 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 sacúdalo Así, 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 así El Rey de Chinamo Moriri, riririranaupa, mamacero rido Moriri, riririranaupa, mamacero rido Casaba, what a good for you, dada, mamacero rido Young girl, young girl, leave it to your report, mamacero rido Bueno, what it is, me sit in a rondo, mamacero rido Casaba, what a good for you, dada, mamacero rido Anerbi, 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 mamacita Mamacero rido Moriri, riririranaupa, mamacero rido Me querían ver otra vez Aquí estoy Y bailando palomayo estoy Muévase, muévase, muévase Así, así, así Como anoche De costa a costa El Rey de Chinamo Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Todo el mundo abajo Todo el mundo abajo Todo el mundo abajo Todo el mundo abajo Hagamos las palmas 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 Hagamos una bulla Hagamos una bulla Hagamos una bulla Hagamos una bulla Sáquense cien pesos Sáquense cien pesos Sáquense cien pesos Sáquense cien pesos Con un pie, con un pie, con un pie, con un pie Con el otro, con el otro, con el otro, con el otro Con los dos, con los dos, con los dos, con los dos, con los dos Hagan una bulla Hagan una bulla Hagan una bulla Hagan una bulla Mamá sedor rido Mamá sedor rido Cazaba guata, bus, pul, yudada Mamá sedor rido Jongyal, jongyal, lib, tú, yur, yud Mamá sedor rido Te lo poden irme, sit, y en a rondo Mamá sedor rido Cazaba guata, bus, pul, yudada Mamá sedor rido Anar rido, anar rido, anar rido, mamacita Mamá sedor rido Mamá sedor rido Un homenaje A la música costeña de Nicaragua A Boleitón El Red del Dinamo Y no me la doy